Bueno, nosotros el día viernes tuvimos una reunión en el sindicato, en el marco de las paritarias, y realmente necesitábamos, como consecuencia de lo que ocurrió con el GNC, un aumento urgente, un aumento de emergencia. Por lo tanto, analizando la situación donde no queremos perjudicar más al usuario, nosotros inclusive cuando salió el estudio de costo del ente, que superaba el 55%, estábamos tratando de no tocarla la tarifa por la caída importante de viajes. Pero esto del GNC detonó de manera tal, y a eso agreguemos la nata, y todos los combustibles, hizo que esto no se pudiera seguir tolerando más, porque la caída de los viajes ya estaba, o sea, no aumentábamos, igual se caían los viajes. ¿Cuánto están pidiendo? Y nosotros lo que estamos pidiendo es pasar la tarifa nocturna de día, de 37 pesos a 43, 1,70 a 1,90, y la nocturna de 48 pesos la baja bandera, y 2,10 la ficha. Esto, porcentualmente, estamos hablando de un 10, un 12% de aumento. Marcelo, ¿es importante la caída en lo que es el trabajo? Bueno, es importante la caída ya hace tiempo, porque sabemos de que no aumentan los salarios, la situación económica no es muy buena en el país, hay una inflación que va a dar como resultado el 45%, y esto nos afecta a todos. Afecta también a los pasajeros que subían los taxis, hoy en día estamos viendo mucha gente que circula en bicicleta, circula en moto, va caminando, y nosotros estamos dependiendo de algún día bueno que haya trabajo para ver si podemos amortizar todo lo que es el tema de los vehículos. Ustedes en la reunión también plantearon la problemática de los remises truchos. ¿Esto se ha multiplicado o siguen siendo los mismos remises que son sancionados pero que vuelven a trabajar? No, son prácticamente los mismos, calculamos. Siempre hemos hablado con el presidente de la Cámara de Remiseros, Alfredo Gordon, y él manifiesta que son casi 4.000, esos 4.000 remises legales, esos autos truchos nos roban el trabajo a todos nosotros, tanto a remiseros como a los propios taxistas, por eso venimos trabajando con el municipio ya hace tiempo. Como no queríamos modificar la tarifa cuando fuimos informados del nuevo estudio de costo que arrojaba un 55% del desfasaje tarifario, acordamos por lo menos que la municipalidad colabora en incautar a los remises ilegales, que los saquen de las paradas que están en las reparticiones públicas, en los hospitales, en los distritos, que nos sacan hasta el lugar a nosotros para que podamos seguir a trabajar. ¿Qué se han comprometido los concejales? Bueno, hoy de los concejales no digo ningún tipo de respuesta, los concejales están diciendo que tienen que charlar con los bloques, siempre que se ha pedido un aumento de tarifa se ha discutido, pero hoy en día lo que les estamos diciendo es que esto es algo atípico, no es que venimos a pedir un aumento de tarifa para mejorar la rentabilidad, es solamente para que podamos circular los taxis en la ciudad de Rosario, porque hoy en día el taxista que gasta 300 pesos en combustible va a pasar a pagar 400 pesos, es una recaudación de 2.000 pesos, le quedan más de 500 o 600 pesos al chofer de taxi para llegar a su casa, y eso se le suma a la rentabilidad del titular que ya no puede cambiar el vehículo, ya vamos a pedir una prórroga de un año a los autos que se vencen en el 2018 porque no se pueden cambiar, un auto que valía 230.000 pesos cuesta 430.000 pesos, es imposible cambiarlo, entonces le pedimos a los concejales que nos ayuden, que solamente nos aumenten la tarifa del 13% para poder parar el combustible, nada más después si quiere discutimos todo lo otro, todo lo que se puede discutir con respecto a los radio taxis, a los aportes patronales, a lo que estamos pagando de impuestos, en Buenos Aires por ejemplo pagan un 20% lo que es el tema de las patentes de automotor, nosotros estamos pagando acá el 100%. Mario, los concejales necesitan todavía reunirse con sus bloques, lo cierto es que ustedes el aumento lo necesitan ya. Bueno, eso es lo que yo le planteé recién a la salida de la reunión, le dije que entendíamos que hay tiempos instrumentales por la cuestión parlamentaria, pero queríamos saber si esto se iba a prolongar mucho más de lo que si no es en esta semana, en la próxima. Bueno, nos dijeron que iban a conversar cada concejal con sus propios bloques y que si la Comisión de Servicio Público lo aprueba, iba a salir el aumento. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.